de verdad que aquí en la delicia no puede pasar algo así verdad porque ya estamos grabando y estamos grabando y contar 10 empiezas a contar y están todos pero se esperan se dicen todos pues no salgan todos porque ya no nadie lo ha visto vea quiénes lo han visto hola ya medio camarón aquí está usted la vida no está allá a ver si lo llevo a vistas a ver si lo llevo a vistas a ver si lo llevo a vistas allá vienen, allá vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, agarren la cámara usted y grabe, tome, tome camada, tome usted ahí viene cuatro, cinco, seis, siete, ocho a la hueva blanca porque era como el juego de calamarro aquí era el juego de calamarro se me salió tampoco mire, mire aquí mira Chepe mire Chepe mire Chepe chapo mira como esta eso mira el video si ya lo vimos todo de nada para que nosotros se me informaron perdoname por traerte Messi pero el dijo el que no esta aquí y la pobre hueva cuando ella corre casi estaba mandando unos videos al grupo pues de repente voy viendo un video que había caído en la calle y aparecía y iba y entro el que no esta aquí vamonos vamonos no se pero como que hay un huevo choro aquí o algo no no es que era como a gallina culeca vale vale pues ya le cayó a todo el que esta de aquí para allá le cayó con esta invitación si podemos ir a faena no por lo menos a taco no hombre otra vez a guatemala no 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 hola hola papá hola hola mamá hola hola el único que dijo que iba a ir era era sugar fue el único que me dijo voy a ir a ver el choque no estamos ready aquí está una cocina aquí está otra ya está otra allá está una de leña esta que vaya vaya yo llevo la de leña no llevo la de leña porque no 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 donde sea si un rato me meto al baño y pasa todo un rato y por lo menos tiene media hora estar ahí cámara chocaron carlos es que la joana es como yo cuando entramos al baño no salimos en una hora es eterno y eso cae mal porque me gusta usar los baños y no puedo ah va y entonces que pasó que pasó es que mire uno por uno esta es la gran vuelta aquí está el carro donde fue el choque venía a la vuelta el de la moto venía aquí pero el de la moto venía mucho para la moto moto era? si una moto pero en esos pedazos el carro venía en su derecha el de la moto y el de la moto es tan chabón que se fue ah se había ido pero se regresó entonces la moto le quedó buena pero el carro está pegado la moto le quedó buena pero el carro está pegado la moto se quedó buena y el carro quedó como así como andando aquí estamos un video mire no 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 ni caso le hacen armando a esta gente mire gran nervioso este no ese 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 mire esta pedaceado el carro mire 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 cuéntelo ssss es que es parecido si es parecido yo ni contaron bien historia adiós y eso es la vida estamos radio para red y para la cocina tiene sus ingredientes cada quien vaya entonces por aquí tenemos tres mesas por ahí una regalita por favor pero estaba hablando por teléfono y le dice la chicle de la hueva dice que anda hablando y la que más de a la pobre la técnica nunca había visto la técnica una vez chiquitín dice chiquitín yo sé que lo hacía cuando nada conmigo decía que era fiel la desgraciada es que para qué no vamos a dar paja con la vista siempre siempre peca uno a veces somos pecadoras yo creo que a veces somos fieles escuchen escuchen aquí tenemos una santa la dice que va a decir que haya fiel entonces tenemos mesas por ahí miren pero mamá para acá porque nos van a escuchar las críticas a todos están listas para pelar a la gallina a la gallina a la gallina el agua para comer con su mío pero hay vamos vamos a poner otra a dónde la va a pelar campana si aquella no sirve porque estaba todo arremendado tiene que ser el agua se puede o no vamos a ver si es un guacalito pequeño no entonces no es suficientemente los chuchos para allá vaya como usted quiera no 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 como crees que siendo mujer no va a poder bajar eso yo pensé que era una perolada también como no va a poder pues aquí aquí ya vio algo ya vio probamos probamos vivos agua para pelar la gallina así más que de la pista nada sí 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 no pero le dije yo a la no pero no tanto de la hija de la hija de la hija no de l l l l apura de y apura de es que yo le dije no le den pista cuando ella vio que estaban tocando ya rapidito hecha la manta ahí la quiere meter y aparte dijo que no está ni muy caliente la babosada pero no le den pista vio para super perra para pelarla como es para pelarla para no hacer mucho lo vamos a echarnos para hacer va a derretir el guacal va a derretir el guacal cuidado se va a desgastar no se vale no decir pues cállese muchacho ya va a ser tu minuto de brillar hija yo nunca había visto que una gallina botara sangre ay huevan de lo tuyo hombre es que la cabeza le va a caer no pero la está juzgando sacarla pobrecita pobrecita callate hombre si 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 que crees que te va a despegar toda la